Ibagué, Plaza de Bolívar Ubicada entre las calles 9 y 10 y las avenidas 2 y 3 En el centro de Ibagué es el centro de gobierno de la ciudad A sus costados se encuentra el Palacio Municipal, el Palacio Arzobispal y la Catedral de Ibagué En sus comienzos, cuando por supuesto no era ese su nombre Funcionó como sitio de mercado en donde viajeros de la cordillera se reunían los unos a comprar y otros a vender Además como lugar para ferias, encuentros musicales y para que los transeúntes se abastecieran de agua en una pileta Actualmente emergen en este espacio ceipas, samanes y cámbulos Formando un techo natural y que refrescan además la zona de las fuentes de la plaza Lugar donde está ubicado el Monumento Libertador de la Patria Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios Ponte y Blanco Es el sitio de encuentro por excelencia de los habitantes de la ciudad Y su imagen trasciende al ámbito regional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!